El Consejo Ciudadano de la Procuraduría de Justicia del Estado acordó llevar atención a las víctimas de delitos en Nuevo León, anunció el Procurador Adrián de la Garza Santos. Bueno, es la comisión que se va a encargar de ver el tema de la capacitación del personal de la Procuraduría. En esta comisión ya se vio un programa de capacitaciones en conjunto entre el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y la Universidad Autónoma de León a través de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Es decir, se hizo un plan de trabajo para capacitación.